En julio del año 2008, un temporal de lluvias intensas azotaba la capital salvadoreña. A través de la colonia Málaga, al sur de San Salvador, cruza el río El Arenal, una vertiente que recoge agua de al menos cuatro de los más grandes municipios de El Salvador. Las inundaciones en época lluviosa sucedían todos los años, pero nadie imaginó la tragedia que ese día estaba por ocurrir. Era planeado ir toda la familia a ese culto. La noche del 3 de julio de 2008, Fabricio Montoya, en ese entonces un adolescente de 15 años y cuyo padre tenía un mes de fallecido, asistió a la iglesia buscando confort espiritual. Porque el plan era reunirnos todos en la iglesia y regresar en el bus, como era normal. Al terminar el culto, los miembros de la iglesia abordaron los buses que los llevarían hasta sus hogares. Y eran 31 personas las que iban eso, niños, niños pequeños, ya adultos mayores y jóvenes íbamos pocos. Iba una familia completa, iba otra persona que llevaba igual, llevaba niña. Habían transcurrido 15 minutos de trayecto cuando el bus cruzó este puente en la colonia Málaga y se encontró con una repunta. Cuando sentimos un golpe, y ya cuando aquí hace uno uno intenta ver qué era, ¿verdad? Cuando yo me asomé por la ventana ya me percaté que el río estaba salido, se había desbordado. Ya los asientos del bus comenzaron a flotar adentro, ya las familias comenzaron a llorar, me acuerdo al llanto de los niños, ya esa desesperación al ver, ¿verdad? Que ya no bajó y estaba subiendo muchísimo más. Que ya hasta el nivel de las ventanas comenzaba a verse el agua. Dos periodistas daban cobertura al desborde del río. Al percatarse de la tragedia, lograron captar este video. Melvin, mi amigo, me dijo, mira, veamos qué se puede hacer si salimos y pedimos ayuda. Él fue el primero que subió. La escena es de Fabricio al momento de subir al bus junto a su amigo Melvin, buscando ayuda. Cuando subí al bus, ya no estábamos fijos en el pavimento, el bus ya comenzaba a flotar. Y nos percatamos que al otro lado, hay una colonia, y había bastante gente que estaba mirando. Un niño ayudó a conseguir un lazo para iniciar el rescate. Melvin pidió a Fabricio que fuera el primero en poderse a salvo. Solo salté, cuando salté, sentí las manos de las personas que me alcanzaron por la espalda y me toparon hacia el muro. Cuando ellos me levantaron, ya caí en el patio trasero de ellos. Cuando yo me levanté para poder ver a Melvin y lo que estaba haciendo, ya no estaba el bus. Los 31 feligreses que se transportaban en el bus fallecieron, en una de las tragedias más grandes que ha impactado a la iglesia salvadoreña. Fabricio Montoya fue el único sobreviviente. Llegó el papá de una amiga mía que iba en el bus. Y recuerdo que solo me vio y me dijo, papito, ¿qué pasó? Y yo en el momento así no pude hablar, me quebré en llanto, comencé a llorar, lo abracé. Y me dijo, y Crisia, porque Crisia se llamaba la hija de él. Solo le pude decir que no con la cabeza, y ya comenzó a llorar. Oscar Meléndez, rescatista de Cruz Verde, recuerda los días posteriores. Pues desde este día viernes, toda la madrugada, amanecimos en la búsqueda, donde empezamos a encontrar el cuerpo arriba abajo. Lastimosamente duraron más de dos semanas, tres semanas, la búsqueda, en coordinación con las autoridades. Toda la noche, la madrugada, a ver si se encontraban personas vivas, pero es bien difícil. Todos los años, familiares, pastores, miembros de la iglesia y rescatistas, realizan un culto en el sitio donde se ha erigido este monumento. Homenaje a todos los que entregaron su alma esa noche. Tres de los cuerpos de las 32 víctimas nunca fueron encontrados. Entonces, para tres familias, este monumento que tenemos acá en la colonia Málaga es el único punto de referencia donde pueden venir para expresar su aprecio y su cariño hacia sus seres queridos que perdieron. Fabricio es ahora cabeza de hogar y vive agradecido con la decisión de Dios. Uno tiene que aceptar las decisiones que Dios toma. Y a veces, aunque sean difíciles, le digo, pero no puede hacer nada. Solo tiene que aceptar y seguir viviendo. Le digo, agradecer por lo que pasó, aunque para mucha gente haya sido malo, le digo. Pero tiene que aprender a dar gracias uno hasta por eso. Desde San Salvador, Francisco Lainet, Mundo Cristiano. ¡Gracias! ¡Gracias!